Mi nombre es Hugo Salvaño, vengo de Verona, Italia. Me llamo Inma Zarrarol, vengo de España. Mi nombre es Adrian y yo soy británico, pues por nacimiento. Yo decido cambiar de país por buscar otro tipo de vida. En España en principio es el primer mundo y muy deshumanizado. En cambio aquí se vive como mucho más tranquilo, las personas son mucho más humanas, son más cercanas, tienden a ayudarse unos a otros. Llegó el momento que veía en Colombia como mi país meravilloso, donde podía estar tranquilo, donde podía vivir sin reloj, sin estrés, sin despertador. Y San Agustín tenía esta magia. No sé si hasta los antepasados sentían eso, pero aquí se respira y se vivía en una tranquilidad muy grande. Yo he vivido acá en San Agustín por más o menos 14 años. Para mí San Agustín es un pueblo tranquilo, que pues tiene muchas, muchas paredes, muchos diferentes tipos de zonas ecológicas. Bellísimas aguas, ríos, montañas, bosques. Los españoles. Acá vivían unos indígenas muy sabios que no se conocen mucho sobre ellos. porque resulta que cuando llegaron los españoles acá, esos indígenas ya se han ido de acá, porque sabían sobre la llegada de los españoles, y por eso se fueron. San Agustín es un pueblo pequeño y mágico, el cual la gente es muy amable, muy amigable, en la cual conviven mucha gente extranjera, y son muy abiertos, y hay parajes que son muy bonitos, muy cercanos, que puedes ir a pie y pasar una bonita tarde. En español diría que San Agustín es un paraíso, en italiano, la pace dei sensi es a San Agustín. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.